y aquí seguimos miren que bonito aquí donde vamos gracias a todas por su apoyo quiero darle las gracias a todas para comenzar este video porque ustedes se merecen mis gracias ustedes se merecen que yo siempre les estoy diciendo muchas gracias por todo el apoyo que me dan no vivo de esto pero me gustaría vivir de esto ¿saben por qué? porque pasara todo el día platicando con ustedes y la verdad que es bonito tener amistades sinceras y ustedes me han conocido a mí en mi trayectoria ya de casi cuatro años en esta plataforma que cuando yo comencé a subir video pues nunca pensé que iba a tener buenas y malas experiencias y buenas y malas amistades pero qué bonito es saber que cada cabeza es un mundo y poder manejar el mundo a como va o como dicen en otros dichos por ahí bailar al son que le toque a uno a cuánto voy de velocidad ahorita les voy a mostrar voy a 71 y aquí la velocidad tiene que ser a 65 ¿será que me escapó de un ticket? no se asusten no se asusten ya le voy a bajar ahorita le bajo sí porque la verdad que el ticket no va a esperar un ticket no va a esperar y es mejor verdad evitarlo y yo pues como soy obediente miren ya les hice caso y le bajé velocidad vamos a ir mejor a lo que es la velocidad y adelante de mí pues llevo una tortuguita que esa me sirvió para bajarle la velocidad miren ahí va a ver hay una tortuguita pero no importa ahí vamos a ir detrás del este aquí sigo con los videos que les prometí porque como todo verdad lo prometido es deuda y no me gusta prometerle lo que no le voy a cumplir les dije que les voy a grabar varios no pero este va muy despacio vamos a sobrepasarle este les dije que que les iba a grabar en este recorrido unos videos para que ustedes vean mis movimientos y aquí van miren es mentira miren que belleza de planada miren esto es una belleza aquí hay mucho aire puro mi gente aquí es lindísimo porque miren ustedes miren porque yo voy para adelante ok en este siguiente video les quiero contar les quiero platicar algo que yo sé que van a ver ustedes van a ver muchas identificadas con mi tema en este video vamos a dejar vamos a dejar por un lado en estos videos los chismes los diretes las indirectas que vienen a dejar en los comentarios que me toca que responderles vamos a dejarlas por un lado ahorita en estos videos porque les quiero compartir algo que es mucho mejor todavía este ustedes saben que ustedes es lo que más les gusta que yo responda a los comentarios que yo opino pero en estos videos yo no les voy a responder sino que vamos a platicar para que ustedes vean como son mis movimientos la siguiente alabanza que yo les quiero contar es una que ustedes ya la han de haber escuchado muchos ya la escucharon y la letra es muy bonita porque se identifica igual en la vida de cada uno porque quien de todos nosotros no hemos pasado procesos me puede decir una no, yo no yo no he pasado ningún proceso yo no sé qué es eso porque ustedes saben que hay de todo hay personas que están con el problema y todavía tienen valor de decir que no hay personas que están sufriendo una enfermedad y todavía dicen que no un proceso no solamente es un problema no solamente es una enfermedad un proceso puede ser cualquier circunstancia en tu vida que no es normal porque lo normal en la vida es tener salud y que no hagan tristezas ni preocupaciones pero creo que esa vida ya no existe esa vida solamente no tiene los que ya se murieron los que ya se murieron ya eso ya toparon ya no tienen las preocupaciones que nosotros tenemos nosotros tenemos las preocupaciones de la vida familiares quien dice la voy a contar porque ustedes saben que ustedes son más inteligentes que yo y ustedes saben muy bien a lo que yo me quiero referir personas traicioneras que no valoran las amistades y llevan sus vidas tan desgraciadas porque no valoran pero ese es otro tema aquí en este video les quiero cantar el pedacito como decimos de una alabanza que yo sé que ustedes la han escuchado y yo la he hecho igual personal personal porque toca mi vida la letra de esta alabanza toca mi vida entonces entonces dice así la canta una dominicana que el nombre si se me acabó se me escapó pero no sé cómo se llama pero yo si ustedes quieren yo en un texto les respondo cómo se llama para que la busquen es una dominicanita bonita y morenita y canta muy lindo y saben cuál es el ejemplo más bonito que esa muchacha da que el esposo es el guitarrista tiene un porque uno tiene que ver todo eso los ejemplos que dan primeramente que sean pareja de mujer y hombre que den ejemplo y esa muchacha ese es el ejemplo que a mí me vendió para yo poderla seguir y siempre escucharla el esposo es el músico muy bonito muy bonito testimonio y un ejemplo muy bonito entonces dice así vamos a ver que ya me sale si no me sale pues ustedes ahí me ayudan dice se llama la canción se llama o alabanza como ustedes le quieran poner se llama en el proceso dice en el proceso todos se fueron en mi desespero los que estaban huyeron más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría que me falte todo menos su presencia que se vayan todos menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar y glorificar en mi proceso todos se fueron en mi desespero los que estaban huyeron más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría que me falte todo menos su presencia que se vayan todos menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar ok así mismo dice y saben que esa alabanza habló mi vida y yo tengo una historia que se la puedo contar en un futuro no luego no mañana no luego en un futuro yo se las puedo contar solo que las que me siguen las que me apoyan se van a acordar que yo un día les dije que yo tenía una historia que esta alabanza le queda perfectamente la gente cuando tú no tienes dinero no cuando tú tienes dinero tienes familia tienes dinero tienes amigos tienes familia pero cuando tú no tienes dinero no tienes familia ni tienes amigos los dejo hasta aquí ustedes me entienden y ustedes saben muy bien que nosotros tenemos muchos temas que platicar muchas gracias por apoyarnos en este recorrido y espero que les haya gustado otra de mis canciones que yo las he hecho personales muchas gracias 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 Gracias.